Para hablar de la aplicación de la Red Sismológica Nacional, de la cual hemos presentado una nota previa a esta entrevista, he invitado a la doctora Ivonne Arroyo, ella es sismóloga de la Red Sismológica Nacional de la UCR. Bienvenida, Ivonne, desde la U. Gracias, muchas gracias por la invitación. Doctora Arroyo, ¿cuál es la utilidad de esta mejora que se le ha hecho a la aplicación? Bueno, nosotros somos muy orgullosos y muy contentos de la nueva versión de la aplicación. Esta aplicación es muy interesante porque además de ser informativa, como era la aplicación anterior, donde la gente podía informarse lo más rápidamente posible sobre el epicentro y la magnitud de un sismo, ahora además la gente es estelar, la gente va a participar de la ciencia que hacemos y nos va a poder reportar cómo sintieron el sismo. Entonces, con esto vamos a poder hacer mapas y vamos a tener otros usos para estos mapas, además de la atención inmediata de la emergencia. A ver, entonces, si en este momento temblara y yo tuviera aquí mi teléfono inteligente y tengo la aplicación de la Red Sismológica, ¿cómo es que interactúo? Exactamente. Entonces, bueno, hay un cierto umbral a partir de magnitud 4, entonces uno va a recibir en su teléfono, la gente va a recibir en su teléfono, donde esté en el país, va a recibir un push que llamamos, es un mensaje con la información preliminar. ¿Lo sentiste? Fue hace X minutos y fue de una magnitud primera estimada de tanto. Entonces, lo sentiste y si usted lo sintió, entonces puede responder una serie de preguntas. Son apenas 11 preguntas que se responden muy fácilmente. Rápido. Si no se tarda ni un minuto respondiéndolas, si las respuestas ya están dadas, entonces es nada más con el dedito, uno escoge la respuesta, si lo sintió, cómo lo sintió, si más gente lo sintió, si hubo objetos que se cayeron. Al final, bueno, un también reporta la localización donde está, la puede también, el mismo celular va a localizarlo a uno en el mapa y usted, bueno, reporta esa ubicación. Y después, al final, obtiene la intensidad con la que usted sintió ese sismo. La carita es un emoticón muy bonito, son, bueno, nos parecen a nosotros muy bonitos, son muy simpáticos, aparecen en el mapa. Y ustedes también pueden ver las caritas de toda la gente y cómo lo sintieron en todo el país. De todos los que lo reportaron igual que yo. Exactamente. Muy bien. Y una vez que todos estos miles de costarricenses que tenemos la aplicación en nuestro teléfono inteligente reporta esta información, ¿a quién le es útil? Esa información, bueno, es útil en primera instancia para la atención de la emergencia. Si es un sismo muy fuerte, si es un terremoto, esos reportes inmediatos nos pueden, mientras nosotros localizamos y trabajamos en el sismo, ya la gente que atiende emergencias ya pueden empezar a planear a dónde se, y si fue un terremoto que causó destrucción, causó daños, ya pueden planear hacia dónde mandar las primeras unidades de ayuda. También sirve a la gente, la gente se, bueno, yo creo que eso es normal, la gente quiere saber, apenas siente un sismo, dónde fue. También esa información le ayuda a la persona como a calmarse. Sí, claro. Fue en tal lugar, fue de tal magnitud y, ¿verdad? Además, el conocimiento siempre genera mayor certidumbre y menos incertidumbre y menos miedo. Exactamente, sí. Y para ustedes, los científicos, todos estos reportes que nosotros hagamos a través de esta aplicación, ¿a ustedes qué les genera? Entonces, bueno, con todas estas, mientras más caritas, mejor, ¿verdad? Vamos a tener más muestreo, por así decir. Esta es la ciencia ciudadana, que es comprometer al ciudadano, comprometer a la gente en el trabajo que realizan los científicos. La información que cada uno tiene, en este caso, de cómo sintió ese sismo, es súper interesante para nosotros para hacer los mapas de intensidades que, ¿verdad? Se hace antes o hasta ahora, se hacen, se pueden hacer instrumentalmente también. Todos los aparatos que tenemos en el país tienen ciertos parámetros y con ellos calculamos mapas, pero estos son más completos, son, ¿verdad? Nosotros tenemos 70, 100 aparatos, pero estos son miles de personas en todo el país, el mapa es más completo. Con esos mapas de intensidades, no solo se atiende a la emergencia, también le sirve a los periodistas para cubrir, ¿verdad? La crisis. Con mayor certeza. Y además, para el futuro, uno puede saber o tiene un registro histórico grande de los posibles daños, de las posibles intensidades, y con eso se puede mejorar los estudios de amenaza, por ejemplo. Muy bien, a usted en su casa, entonces, lo invitamos a que adquiera, si no la ha puesto todavía en su teléfono inteligente, la aplicación de la Red Sismológica Nacional, ¿lo sentiste? Y además, quiero cerrar la entrevista felicitándolos a ustedes, una muestra más del gran trabajo y el desarrollo científico que genera la Universidad de Costa Rica, puesto que esta aplicación es única en América Latina. Los dejamos entonces, muchísimas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Palabria. Y invitarlos de verdad a que interactúen con esta aplicación. Y nos vemos a la vuelta de una semana, con mucho de lo bueno, como esta aplicación de Lo Sentiste, de lo que se genera en la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Los dejamos ahora en compañía de la programación de su canal UCR. Gracias.